Es la mano que importa, no nos podemos callar, anunciaremos saludos, no, es cuando hay que dar. Y bien, yo soy libre, la arena de pecados y los rosas, y bien, yo soy libre, para pasar, para pasar, para volar, y bien, yo soy libre, la arena de pecados y los rosas, y bien, yo soy libre, la arena de pecados y los rosas, y bien, yo soy libre, la arena de pecados y los rosas, y bien, yo soy libre, para pasar, para pasar, para volar, El Espíritu, el Padre de Lico, el Padre de Jesucristo, yo soy libre. El Espíritu está vivo, el Espíritu está vivo, el Espíritu está vivo. El Espíritu está vivo, el Espíritu está vivo, el Espíritu está vivo, el Espíritu está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mi pie, lo siento en todo, dice. Ya ha llegado el momento de él Alabar su nombre Adorar su nombre Y tratar su nombre Jesucristo es el rey Ya ha llegado el momento de él Alabar su nombre Adorar su nombre Y tratar su nombre Jesucristo es el rey Toda noche sin parar Cantando abrazas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Toda noche sin parar Cantando abrazas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Toda noche sin parar Cantando abrazas al Señor Cantando abrazas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Toda noche sin parar Cantando abrazas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey De Israel De su gloria y majestad Él es el rey De su gloria y majestad Él es el rey Su gloria y majestad Él es el rey Él es el rey Y Dios Él es el rey Para darnos poder Él es el rey Él es el rey El rey La virtud de la piel, de donde amó a su luz. El pueblo de Dios, la menor religión, y su Espíritu en Dios, el pueblo de Dios, la menor religión, y su Espíritu en Dios, el pueblo de Dios, la menor religión, y su Espíritu en Dios, el pueblo de Dios, la menor religión, y su Espíritu en Dios, Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para adorar. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, para cantar, 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 para cantar Para cantar, para adorar En el Espíritu, en el Espíritu Por la sangre de Jesús Cristo Dios hoy vive En el Espíritu, en el Espíritu En el Espíritu, en el Espíritu En el Espíritu, en el Espíritu Él está vivo, lo siento en mi mano Lo siento en mi piel Lo siento en mi piel Él está vivo, lo siento en mi piel Los tiempos y todo lo dicen Ya ha llegado el momento bien Ya ha llegado el momento bien Ya ha llegado el momento bien Adorar a su nombre Adorar a su nombre Esta paz su nombre Jesucristo es el rey Ya ha llegado el momento bien Ya ha llegado el momento bien Ya ha llegado el momento bien Adorar a su nombre Adorar a su nombre Esta paz su nombre Jesucristo es el rey Toda noche es un pará Cantando alabanzas al Señor Diciendo nuestros goles Cantando alabanzas al Señor Toda noche es un pará Cantando alabanzas al Señor Diciendo nuestros goles Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Diciendo nuestros goles Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Diciendo nuestros goles Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Gloria a Dios.